El muerto pide el camote, si no se le cae el bigote, la viuda pide una ayuda para su pobre criatura que tiene calentura y la panza bien boluda. Si no nos amantes, esta casa está abrujada porque no nos dieron nada, pero si no nos amantes, esta casa está bendita porque sí nos dieron comidita. ¿Cómo se llaman niñas? ¿Tú cómo te llamas? Amanda. ¿Y tú? ¿Y tú? Violeta. Muchas gracias por la canción. Digan adiós. ¡Saludos desde Zacatecas!